Gracias amigos, ya estoy con Joaquín Bucay, un amigo de la casa, de la cuenta Timonti Gastronomía o Timonti Gastronomía. Timonti Gastronomía. Timonti Gastronomía, entren, síganla porque hay recetas, cosas divertidas. Y hoy el hombre nos viene y nos propone unos sándwiches, así como corresponde para decirlo, no sándwich, sándwiches, pero con pan pita o pan arabe casero. Tal cual, casero, lo vamos a hacer acá juntos. ¿Vamos a hacer la masa? Vamos a hacer la masa juntos. Este pancito a mí me gusta porque primero que lo descubrí cuando me fui a vivir solo, y no tenía horno, y dije, ¿cómo solucionan el pan? Me encanta comer pan. Este es un pancito que se puede hacer solo con sartén. Así que lo primero es súper práctico. Es un datazo, esto no necesita el horno. No necesita horno. Segundo, media horita ya lo tenés prácticamente listo. También otra gran ventaja. Y lo tercero, el pancito queda tan suavecito que te sirve para hacer sándwiches, para untarlo en salsas, para dip, para lo que vos quieras. Entonces se adapta al desayuno, almuerzo, merienda, cena, completito. Bueno, vamos con la masa porque esto me interesa mucho, porque pinta que es un laborito que uno puede hacer tranquilamente en la casa. Tal cual. Así con lo que vemos acá. Tenemos harina, tres ceros, cualquiera, la que compres en el súper. Bien, ¿cuánto? Sal. Esto la receta la van a estar pasando ahí completa con 500 gramos. Nosotros lo vamos a hacer con la mitad, por una cuestión de cantidad. Perfecto. Bien, en este caso la receta dice que tenemos 500 gramos de harina, que como estamos viendo ahí. Sí, la tiramos, formamos una coronita. Ah, mirá que lindo, como aprovechaste también. Aprovechamos todos los utensilios. Bien. Sí. ¿Qué viene ahora? Disolvemos la levadura en el agua. Agua templada, no hace falta que sea caliente, tibia. Te pusiste levadura seca. Sí. Se puede hacer con levadura fresca, siempre la levadura seca es el doble que la fresca. Buen dato también para utilizar la levadura. Hidratenla, hidratenla siempre bien y acá la vamos a tirar. Siempre se deja un poquito más. Aún cuando esté seca hay que ponerla hidratada, ¿no es cierto? Tal cual, si hidrata se suele activar. ¿Cómo la activamos? Con un poquito de agua y una cucharadita de harina. Ah. Y la dejamos ahí un ratito antes, van a ver que empiezan a aparecer burbujas. Eso es que ya está listo. Bien. Acá lo que se hace es mezclamos un poquito. ¿Se nos lleva huevo esto? No, 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 no lleva huevo. Por eso es tan simple, ¿sí? Lo único que le pueden agregar, que yo siempre le agrego, es una cucharadita de aceite. Eso para quedarle un poco de untosidad. Tal cual, lo termina de integrar bien y le da un poco más de elasticidad a la masa. Bien, ¿sal le pones al final? ¿Cómo te manejas con la masa? Acá. Normalmente yo lo que dejo esto es trabajando un ratito, unos 10 minutitos. Sí. Que lo dejo así como lo están viendo. ¿Así lo dejas? Así lo dejo. Uno diría, no, no lo dejé porque después se te queda duro, se te... No, no. Lo que sucede acá cuando nosotros dejamos la masa, vamos ya a algo medio técnico. Sí, sí. Pero se usa lo que es autólisis, que es un amasado propio de la masa. Se empieza a desarrollar lo que es el gluten y se amasa solo. Ah, mirá. El secreto, yo prácticamente hoy, desde que descubrí el autólisis, no amaso nada. Mientras más tiempo lo dejas, más gluten se desarrolla. ¿En serio? Esa es una manera. Yo pensaba que eso podía llegar a ser para las masas madre, más complicadas, ¿no? No, esto lo dejas así. Si yo te dijera, ahora le ponemos un film, mandamos a la heladera, mañana te despertas y esta masa ya está. Está lista. Tal cual. Mirá vos. A esto acá se le agrega la sal. ¿Cuánto le ponemos de sal? Yo acá lo que le puse fue una cucharada. Es entrefina lo que le pusiste. Sí, esta le puse entrefina. A mí me gusta. Sí. Porque si lo logras amasar bien, le integras todo. Después cuando haces los pancitos, a veces te toca algún que otro granito. A mí particularmente me gusta. A mí particularmente me gusta. Ah, bueno. Ahí, entonces. Le da como ese, como esa otra textura. Sorpresa ahí del sabor. Tal cual. Bien. Esto, si lo dejamos así, de acá a mañana. Por arte de magia, se convierte en eso. Mañana sale así. Esto así, por ejemplo, no está amasado. ¿Eso no está amasado? No. Lo metí adentro de un tupper, sí, esta mañana y lo dejé así en la heladera. Y literalmente se amasó sola. Tal cual. Por eso no tiene ningún tipo de formita y está bastante rústico. O sea, eso lo que vimos recién que hicimos quedó así. Tal cual. Bien. Sin tener una masa. Y ahí tenemos el bollo. Exactamente. ¿Y ahora? ¿Qué hacemos en casa? Polvoreamos un poquito de harina. Sí. No hay que ser tímidos con la harina. ¿Eh? Y desgasificamos, que se llama. Desgasificamos. Desgasificamos. Le sacamos un poquito el aire que se formó propio de la fermentación. Claro, pues le pusimos nosotros, recordemos que le habíamos puesto la levadura. De la levadura. Exacto. ¿Sí? Bien. Bien. Y con eso que tenés acá, ¿cuántos deberían salirnos? ¿Cuántos pancitos sacamos de ahí? Mira, con la resta que están viendo en la tele, podés sacar entre 8, 10, quizás 12, un poco más chicos. No, acordate que esto hicimos la mitad. Ah, la mitad. O sea, son 4, 5, salen de ahí. Acá entre 4 y 5. Un montonazo. Es bastante rendidor. ¿Por qué? Porque acordate que esto vos lo cortas y lo estiras. Es lo que vamos a hacer ahora. Esto, recordame, que no sé si te lo pregunté. La cuestión de leudarlo. Esto es, como dijimos, de un día para otro, ¿cierto la masa? Mira, esto, como dije, en media hora con esa cantidad que están viendo ahí. Ah, ¿estás ready? En media hora ya estamos. Perfecto. Siempre que vos quieras que el pan tenga un poco más de acidez, un poco más de sabor, lo podés dejar más tiempo en heladera y en ese caso vas disminuyendo la cantidad de levadura. No es tan mecánico como este, che, ponele la mitad. Ajá. Pero en este caso yo, por ejemplo, que lo hice de la mañana hasta ahora y quedó en heladera, sí le puse la mitad. Bien. 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 En ese caso lo que vos generas es un pan más ácido, con más concentración de sabor, que tiende más a un sabor parecido a lo que viene siendo la masa madre, como lo dijiste. Mientras más tiempo, ¿sí? Genera esa reacción el pan. Bien. Bollito ahora. Bollito. ¿Viste o me interesa? Lo separamos, ¿no? Acá sacamos los cinco. Bien. Siempre trabajando con harina, como si es una pizza. Claro, que no se pegue. Tal cual. Bien. Y generamos un bollito. Acá tampoco es, digamos, buscar un bollo perfecto, ¿sí? Estos son panes chatos que se llaman. Claro. Así que se le busca. ¿Lo tenemos que armar bolita o más bien chatito? Esto se busca. Hacemos la bolita, que esto, la técnica que se usa normalmente es generamos con esta parte de las manos. Ajá. Este movimiento así y aplastamos. Y ahí ya tenemos la sartén que se está calentando. Sí. Dato, la sartén no lleva nada. Eso te iba a decir, no pusiste nada. No le ponemos nada. Ni aceite, ni fritolín, ni agua, nada. No, nada. Y si ven videos incluso de otros países, por ejemplo, la India, directamente ni sartén le ponen. ¿Y dónde? En el fuego, arriba la masa, se infla directamente. ¿A dónde está la llama? Tal cual. Esa no la vi. Si quieren, voy a compartir algunas de las historias. Dale, dale, porque... Así lo vemos. Ah, ¿te corro este? Ah, yo te lo corro. Mirá, así te podés tomar bien la cámara como estás amenazando. Amasando. No amenazando. Si les quedó la masa bien. Está amenazando con la masa. Amenazamos con el cucho. Ahí estamos. Bien. Y ahora, calentito, le vamos a dar un poquito más, mientras tanto hacemos otro. Dale. Vamos ahí preparando los otros. ¿Querés que te ayude? Bueno, ¿tenés más? Yo, permiso, ¿no? Ya que un poquito dijiste acá de harina, así, tacataca, tacataca, empiezo con esto. El movimiento. Ese mismo movimiento, para que lo vean, para que me vean en mi casa, como lo hago. No vas a tener excusa ahora, ¿no? No, pero aparte nunca hice pan. Y me parece que este pan que dijiste vos, así... Es muy bueno para empezar. No, me molesta mucho que se me estén riendo así, de esa manera, detrás de cámara. Yo voy a invitar a mi compañera a ver que venga a amasar ella, que se ve que tiene mucha experiencia. Mirá. Y ahora, y ahora, permitió. Y ahora... Vamos, 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 me dicen de producción. Vamos, 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 viejo, vamos. Dale, vamos. Ahí va, ahí va. Ahora sí. Vamos para este lado. Sartén caliente. Sí. Sí. Tienen que dejarlo que se caliente lo más que se pueda. Y este pan, planito, lo ponemos acá. Ajá. ¿Qué va a empezar a pasar? En el momento que se empieza a calentar, se va a inflar un poco. Acá no sé si le vamos a lograr dar el calor. A ver cómo venimos. Y va a ir ocurriendo quizás en el corte. Tal cual. Sí, esto se va inflando. En el momento en que se infla, lo podemos dar vuelta. O sea, pero el dato para darlo vuelta es que está inflado. Tal cual. Sí, sí, sí. Ah, bien. Se infla producto de que empieza a calentarse el agua interna y busca escapar. Por eso es que se infla. Bueno, nosotros vamos a hacer una pausa. Mientras Joaquín Timontí Gastronomía va probando los pancitos de pan pitado de pan arabia. Que se queden para el relleno, ¿no? Casero porque viene en relleno. Tenemos vegetariano con los hummus de garbanzo y hojitas de apio. Ahí estuvo Paz Herrera, nuestra productora, metiendo lo vegano-vegetariano. Hacés muy bien, Paz, ¿eh? Porque hay mucho público que está por esa. Y también con carne puede andar, con jamón y queso. Trajimos jamón y queso también para los amantes de jamón y queso. Un tostadito de jamón y queso hasta ahora. Va como piña. Con un cafecito si quieren. Dale que sí, te quedas, ¿no? Obvio, por supuesto. Pausa, muy breve. Ya venimos.